¡Suscríbete al canal! He subido un vídeo de la reacción, bueno, el trailer de Dragon Ball Z Kakarot, la saga de Cell, que creo que os puede gustar, está antes de este vídeo, podéis ir a verlo porque creo que realmente es increíble, creo que os va a gustar demasiado Y hoy vamos a analizar este personaje que ha llegado para quedarse a Konton City y para hacer Konton City suya, luchará contra Goku Super Saiyan Blue y Vegeta Super Saiyan Blue Pero antes, vamos a analizar el personaje, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, este personaje para mi realmente es increíble, lo he encontrado en Xenoverse Mods y he tenido que venir a subirlo Porque creo que es un personaje que podéis jugar y que está bastante, bastante currado para vosotros Una cosa me gustaría deciros y es que tenemos código de descuento en Instant Gaming, ¿vale? Si lo utilizáis para comprar el Xenoverse que va de 9 dólares, podéis instalar mods en la última versión y poner todo esto que tenemos puesto y que realmente es increíble Bien, hoy os voy a enseñar a Goku Black Ultra Instinto Dominado con el aura y demás Y aparte de eso, lo que vamos a hacer Se ha quedado ahí Goku Se ha quedado ahí Goku, vale, perfecto Lo que vamos a hacer es, pues bueno, pues mirar los combos, los ataques y hacer una batalla, ¿vale? Tenemos las auras cambiadas, tenemos todo cambiado Haremos una batalla entre Son Goku, ¿vale? Y Goku Black Ultra Instinto y después le tocará a Vegeta Lo haremos en Conton City porque ha venido Goku Black a destruir Conton City pero no lo va a conseguir porque nosotros somos la caña de España Bien, antes de comenzar el gameplay os voy a enseñar las habilidades y antes también me gustaría deciros una cosa Estaremos haciendo directos de Dragon Ball Xenoverse en Mixer, ¿vale? Mixer es una plataforma de streaming, podéis entrar todos, crearse una cuenta es gratis, donar es gratis, seguirme es gratis Si llegamos a los 2000 Saiyans nos regalarán el Partner Saiyan, que eso es algo realmente increíble Solo tenéis que ir a la descripción, seguirme y crear, bueno, crearos una cuenta y seguirme, dale al botón de seguir Si veis o no veis los streamings, bueno, si los veis mejor y si no, pues colaboraríais y ayudaríais al canal Con el seguimiento en Mixer, sé que muchos de vosotros veis los vídeos y no me seguís en Mixer Pero ahora necesito vuestra ayuda, necesito llegar a 2000 seguidores lo más rápido posible Entonces, dicho esto, Mixer, lo tenéis en la descripción, mixer.com barra Saiyan Mark Y ahora voy a enseñaros las habilidades de este Goku Ultra Instinto Que a mí me parece una auténtica, mirad, voy a hacer captura y todo aquí, eh Una auténtica pasada esta pedazo de captura que me acabo de cascar Me parece realmente esta captura increíble Antes de enseñaros la habilidad, bueno, he hecho algo raro, Black Mirad que pedazo de captura nos hemos sacado Realmente brutal Bien, pues voy a enseñar las habilidades de Black Estos son el combo de agarre Ahora vamos a el Moveset Que mola porque da con la espadita Y los hace bastante, bastante rápidos y bastante tochos Y ahora, eh, vamos a ir al combo de habilidades Tenemos el espíritu explosivo para cargar Que cargar el Ki aquí es realmente increíble Es como si fuese Goku Black de verdad ¡Uah! ¡Ah, mierda! Me parece una brutalidad O sea, la de imágenes que se puede hacer Con el modo foto y con esto Es realmente increíble, miradlo Realmente increíble Esta carga me gusta bastante Y luego tenemos, eh, Last of Wave Que esto quita lo suyo Y luego tenemos Castigo Divino Castigo Divino lo conocéis, ¿no? Después tenemos Platillo Cortante Que le mete unos tortazos Y luego tenemos De Ultimate Black Kamehameha y Deat Lasso, ¿vale? Deat Lasso realmente es increíble, ¿vale? Esta, es que la onda y todo realmente es brutal Y luego tenemos Ultimate Kamehameha, ¿vale? El Ultimate Black Kamehameha Kamehameha que también realmente Si lo vemos desde aquí Es una pasada de habilidad O sea, me pongo aquí para que lo veáis Que es una pasada de habilidad Y este es el personaje en sí Al completo, ¿vale? El personaje al completo No se transforma, pero es Ultra Instinto Y eso, pues bueno, pues gusta mucho, ¿no? El Ultra Instinto gusta mucho También me gustaría enseñaros en primicia Mi nuevo Outfit No está en el juego, ¿vale? Pero es mi nuevo Outfit De Capsule Corporation Centrado en Trunks del futuro, ¿vale? Cuando está Gohan del futuro Y ahora sí que sí Vamos a librar una batalla Entre este Black y Goku Super Saiyan Blue A ver qué es lo que hace Goku Super Saiyan Blue A ver si tiene posibilidades contra mí O si no las tiene Y no sé para qué Bueno, a ver, es que Voy a seleccionar al Black Voy a jugar con el Black ¿Vale? Y nos vamos a ir a Conton City Conton City me gusta Va a asediar Black Conton City Pero nosotros lo vamos a evitar ¿Vale? Lo vamos a evitar Voy con Black A lo mejor este compañero Es bastante, bastante Bastante tocho Y se puede liar, ¿eh? No lo sé Se puede liar el combate Nosotros vamos a combatir De la mejor forma posible Vale, perfecto Tiene combo evasivo Vale, es imposible que me gane Aunque Todo puede ser posible, pero Es imposible que me gane El Ultra Instinto esquiva El Ultra Instinto esquiva ¡Madre mía! ¡Cómo cargo la energía! Eso me parece Me parece brutal El tema de la carga de energía Límite superado No sé qué tendremos de límite superado Bueno, me estoy recargando la vida Vale, me rompió la resistencia Lo sabía Si lanzamos un Ultimate Black Kamehameha Quiero saber si ese Ultimate Black Kamehameha Lo revienta o no Quería saber eso Pero bueno Goku está aguantando, ¿eh? Poder enfrentar a Goku Ultra Instinto Pero quería seguir la saga de Black Cuando salen ellos en Super Saiyan Blue Así que Goku, déjate, déjate, déjate Ay, qué tonto Se ha quedado ahí Ahí vamos Más horas de hace 14 No, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado y lo ha esquivado Qué buena Le he dado y lo ha esquivado Vale, Goku está resistiendo Goku está resistiendo bastante ¿Vegeta podrá resistir en contra un sitio o no? No lo sé Fuera Te tengo Te reviento ¡Hala! No le he reventado Vale, me rompe la resistencia Buena, Goku Buena, Goku Buena Buena jugada Hombre, yo creo que te voy a ganar Aunque si la resistencia no se me recarga Me parece que Vale ¡Hala! Reventado Tajo en la cabeza Y me lo he cargado Bien, chicos Vamos a ver si ahora Podemos enfrentarnos a Vegeta Podemos reventarlo Sería la leche reventar a Vegeta Y ojo, porque este Black Me ha gustado Mira, me voy a enfrentar a Vegeta Bu la evolución Inside Bu Mira Dentro del bastón de Wish Creo que dentro del bastón de Wish Puede quedar un vídeo para finalizar Bastante bueno Este mapa me hubiese gustado Que lo hubiesen puesto en Xenoverse 2 Pero no lo pusieron Estaba en el modo infinito Y me hubiese gustado Ver el bastón de Wish En Dragon Ball Xenoverse 2 Como mapa Pero bueno No nos lo han dado como mapa Da igual Vale Me ha pillado No le he dado No me fiaría de Vegeta De hecho ya he dicho Habéis visto, ¿no? No me fiaría de Vegeta Me ha dado Me ha dado bien Me ha dado bien Vegeta este está chetado, ¿eh? El Vegeta este está chetado Fuera Black Kamehameha ¡Lol! ¡Va, saco! ¡Va, saco por mí! Eh, pero a este tío ¿Qué le pasa? A este tío ¿A este tío qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A este tío ¿Qué le pasa? Estamos ahí, ¿eh? Estamos... ¡Lol! ¡Lol! Le he ganado Le he ganado Por los pelos de un calvo Y eso que no tiene, ¿eh? ¡Madre mía! Pues nada, chicos Ese personaje me ha gustado Vegeta Madre mía Está súper cheto este Vegeta Ya sabéis Tenéis que darle un like Al... Al vídeo Para que sigamos produciendo Para que sigamos creciendo Y por supuesto Importante Colaborar Chicos Dadme vuestro ki Seguidme en Mixer Crearos una cuenta Y seguidme Porque nos lo estamos pasando Muy bien Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao!